Quiero empezar a olvidarte Quiero empezar a arrancarte de mi vida Porque ya no puedo más Porque no soporto ya Estar lejos de ti yo no puedo vivir Yo no creo Resistir Quiero empezar a olvidarte Quiero empezar a arrancarte para siempre Es un reto para mi corazón Tratar de no pensar en ti Ni un momento Sé que yo voy a sufrir por este amor Y que tal vez perderé la razón Pero no puedo Retenerte junto a mí Lo sé que yo Voy a sufrir por este amor Y que tal vez perderé la razón Pero no puedo convencerte de que aún Te sigo amando Quiero empezar a olvidarte Quiero empezar a arrancarte para siempre Quiero empezar a arrancarte para siempre Tal vez perderé la razón Pero no puedo convencerte de que aún Te sigo amando